Música Transporte de los Ferrari Atrás de los 800 y los 500 Como dice el examen No sabes tú No cogemos esa con ningún transporte No cogemos esa Atrás de los 800 y los 500 Estamos atrás No sabes tú Transporte Ferrari Lo más duro que hay ahora mismo No nos paramos de viajar Qué dolor Es un bobo Se buscan un bobo Ah Con las bestias de pez Transporte de los Ferrari Lo más duro que hay Ahora, si tú lo dudas Se van a buscar un bobo Ah Y tú lo ves Quedamos y ven hablando Dile tú Sammy Que es lo que Se quedan por gasol Está subiendo una loma Y se quedan Es un bobo eh Sammy Es un bobo Ellos se quillan eh Dile tú Dile tú Dile tú Dile tú Atrás de los 800 y los 500 Llévate de mí Un bobo Dile tú Distrito de los Orles El número 37 pues comienza a roguir ¡Ahora, mírmumum! Yo tengo todo el poder Para quienes nunca lo escuches Para ponerla correla ¡ville, ahora mío! Yo tengo todo el poder ¡Hey, yo nunca me quedo, ya trajo eHH! Yo nunca me quedo, ya trajo e~? Hey yo nunca me quedo, ya trajo ehh Yo nunca me quedo , me quedo, me quedo, me quedo.. è Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.